¡Suscríbete al canal! El director de la Play se jodió y mi amigo Omar pidió uno y me lo cambió, pues Modern Warfare 3 no me lo lee la Play, ya me había pensado yo que había dejado de leer juegos, pero no, he puesto después Black Ops 2 y lo he leído a la perfección, así que mientras no pueda solucionar eso, no puedo grabar Modern Warfare 3. 4, 3, 2, 1, ¡empezamos! Un duelo por equipos en Express. Express puede ser sin duda una de las partidas que peor se me da, pero sin dudarlo ni un momento. El sonido de los pasos de un enemigo delata a menudo su posición. Elegimos la clase Don Tomás y empezamos. ¡Sí! ¡Black Ops 2! ¡Black Ops 2! ¡Qué cabrón! ¡Cómo nos ha mareado! No pasa nada, no pasa nada. ¡Joder! ¿Pero por qué vienes a por mí si éramos un montón? ¿Qué problema tienen conmigo? Que yo tengo que volver a calentar las manos, que ya no me acuerdo de cómo se juega esto, hace un montón que no juego. ¡Va, hombre! ¡12 días disparando y no muere! ¡Menuda estafa de juego! ¡Que soy yo! ¿Por qué me disparas, piel de sapor? ¿Es ese aliado? ¡Eh! ¡Hostia, lagazos mortales ya, tío! ¿A estas horas de la mañana, lagazos mortales ya? ¡Ah, ya lo he visto! Está dentro de la puta vagoneta. ¡Hijo de puta! Ladrón de mierda. Traidor. ¡Nuevo cargador! ¡Nuevo cargador en tu culo! ¡Madre mía, madre mía! No hemos matado a nadie aún, ¿verdad? Y no vamos a matar a nadie. Ya os he dicho que este mapa se me da como la puta mierda. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Normal, si me tenéis a mí en el equipo, es que... ¿Qué esperabas? Vale, vamos a ir a lo táctico. ¡Bonsa! No, 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 no. Tranquilidad y buenos alimentos. ¿Hay gente por aquí? ¿Hay gente por allá? ¿Dónde estás? Eh, ¿qué haces corriendo, tío? No corras. ¡Eh! Me ha robado una muerte. Claramente a ese lo tenía que matar yo. Por lo tanto, en el recuento final de muertes, yo tengo una más. ¡Eh! Y a ese le tenía que haber matado él. ¡Joder, tío! ¿Pero qué mierda está pasando aquí en este puta vida de asco? Tenemos ventaja. ¡Eh! Para tu puta madre. ¡Cúbranse, una granada! El puto tren de la mierda. ¡Qué asco de partida, tío! Todos camperos, todos hijos de puta. Todos tu puta madre, me cago en Dios. ¿Dónde está la gente? ¡Joder! ¡Granada! ¡Granada, largo de aquí! ¡Joder! ¡Qué asco de vida! 07 08 Sí Desde luego que sí 1-8 ¡Qué bien! Si remontamos en esta partida, me compraré un jamón grabado con mi cara. ¡Explosivos ya! ¿Pero por qué gritas? ¿Por qué gritas si estoy a tu lado? ¿Qué quieres? ¿Que se enteren los enemigos? Es que no tienes ni puta idea de este juego, ¿eh? Hazle caso a mí, que tengo un 08. ¡V enemigo en camino! ¡V enemigo! ¡Tu puta madre! ¡Se las ha pirado! ¡Se las ha pirado! ¡Me ha dejado solo! ¡Me abandona! ¡No me quieren los de mi equipo! Normal, yo tampoco me querría en mi equipo. ¡Joder! ¡Qué cabrón, tío! ¿Pero de dónde ha salido ese hijo de puta? Un 1 y 9. A ver si hacemos bien el rebote. Sí. ¡De puta madre! ¡Lo he matado! A ver... Ahí había uno. ¡Va, hombre! ¡Hostia! ¡Menudo timo de gente! 2 a 10. No tiene ningún sentido esto. 3 a 11. Mira, todos con armas de oro, tío. Y su puta madre. ¡En pie! ¡Tu puta madre! 3 a 12. Bueno, si mato a 10, a lo mejor, incluso... estoy contento y todo. Vale, uno menos. Ya solo nos quedan. 6 más. Granada. No, no estamos matando a muchos por aquí. ¿Hay gente dentro del tren? ¿Hay trenes dentro de la gente? ¿Hay tronjels? ¿Gentrolls? ¿Trolls? ¡Eh! Que oigo tiros, ¿eh? Que tengo orejas. No sé si habíais percatado, pero soy un usuario de orejas. ¿Sí? ¿Estamos ganando? Pues hasta que me ven a mí. Alguien por aquí, alguien por allá. Orejas, orejas, tú tendrás. Hemos perdido la ventaja. La habrás perdido tú. Yo tengo una ventaja asombrosa sobre el número inferior de croquetas de asesinas que puede llevar una persona. ¡Muerto! ¡Sí! ¿Cómo vamos? 5-12. Irremontable. Pero... Algo es algo. 6-12. ¡Ay, ay, 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 ay! Si conseguimos remontar esta partida es que ya lo digo, ¿eh? Me vuelvo loco, ¿eh? Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. 7-12. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eh, eh, eh! No me intentéis estimar, ¿eh? Que os veo, ¿eh? ¡Franco tirador! ¡Uy, uy, 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 uy! Ahí está. Lo habéis visto, ¿verdad? Veritable. ¡No! ¡No! Él sí que me ha visto a mí. 7-13. Ya no lo he remontado. Ya no lo remontamos. ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! Pero, hostia, 7-13, ¿eh? ¡Me... ¡Uh! ¡Victoria! ¡Ay! Gracias. Pues págame. Pero págame duro. Porque casi remonto, ¿eh? Y vamos 0-8. Y hemos hecho 7-13. No está mal. No está mal. Pero bueno. Como no estoy contento del todo con esta partida. Vamos a hacer una más. One more time. Again. Continuar. 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 Express. No, tío. Express es una puta mierda. Prefiero Aftermath. O Aleatorio. Carrier. Hostia, Carrier puede ser buena, ¿eh? Yo soy malísimo en todas, ya lo sabéis. Pero Carrier mola un montón. 7. No. Ya vale de hacer mierda. 8. 7. 6. 6. ¿Ya? Hostia, la puta broma, ¿eh? Me cago en vuestra puta madre. Va, hombre. Dejad de hacer las gilipollas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Empezamos! Ay, menos mal. Me cago en su puñetera calavera. Qué asco de gente que no paraba de irse. Carrier. Lugar clasificado. Duelo por equipos. Las bajas por rachas de bajas otorgan menos puntos que las bajas normales, pero cuentan para la siguiente racha de puntos. Escogemos la clase de un Tomás. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Dale, Candela Morena! Muy bien, muy bien. Me ha parecido ver un fantasma. ¡Va! Eh, pero ¿por qué se ponen putos camperos de mierda, hijos de puta, negros caragueis? ¡Halán! No ha habido manera, ¿no? No ha colado esa granada. No pasa nada. Vamos a un 0, 1. Eso se puede remontar. Aún se puede remontar. Cuando vamos 0, 8, pues ya... No lo tengo tan claro. Pero con un 0, 1... Hostia, estoy en la vil cumbre, eh. ¡Eh, que te oigo, eh! Que te oigo, me cago en tu calavera. ¿Cómo vas a estar confirmada? Estamos jugando duelo por equipos. Eh, pero ¿por qué? ¿Por qué pasas por mi lado, tío? Y... No entiendo nada. 2 a 2. Somos el segundo de nuestro equipo, eh. Eh, por aquí he visto uno. N2. Menemap. Uy, uy, uy. Camperos, camperos. Camperos, campacias. ¡Eh! ¡Mira ese! ¡Mira ese! ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Qué cabrones, tío! ¡Qué cabrones! ¿Cómo me la lían? ¿Cómo me la lían? Pero esos dos tontos seguirán ahí seguro. ¡A palmarla! No la has palmao, eh. Bueno, no pasa nada. Vamos a venir por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡El coro de la patata! Vamos un 2 a 4. ¡Qué asco de gente, tío! ¡Qué poco amor tienen por mí! ¡Eh! ¡Ahí viene uno! ¡Muerto! ¡3 a 4! Conseguimos ir remontando poco a poco por el abismo de Helm. ¡4 a 4! Hemos desbloqueado la empuñadura de la MSMCE, esa o como se llame. O la MDMS. O la SMCME. O como se llame. ¡Ah, donar por culo, hombre! ¿Qué más nos da el nombre? Lo importante es que mate gente. Si no mata gente, es una mierda de arma. ¿Quién lo ha matado? Vaya. Vaya, vaya. ¿Hay alguien por aquí? Aquí le está mi equipo. No veo a nadie más. ¡Eh! ¡Os oigo! ¡Os oigo! ¡Os oigo! ¿Dónde estáis? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hostia! ¡Han venido todos a por mí! ¡Están neutralizadas! ¡En pie! ¡Qué barbaridad! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Hijos de Peter Smith! ¡No vengáis con soplapolleces, eh! Necesito aniquilar el universo. ¿Te das cuen o no te das cuen? ¡Toma! ¡Otro muerto más! ¡Así me gusta! ¡Toma! ¡Otro muerto más! ¡Toma! ¡He muerto otra vez más! ¡Ocho y seis! ¡Vamos positivo! ¡Esto es asombrédico! ¡Asombroso! ¡Trotamúndico! ¡Trotamoso! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy! He escuchado minas, he escuchado bombas, he escuchado tripas, he escuchado sombras. ¡José, Peter Smith! ¡Mira ese! ¿Qué haces disparando al azar? ¡Ah! ¡Casi me da tiempo! Se la tendría que haber liado, tío. ¡Se la tendría que haber liado! No sé cómo vamos, pero vamos un no sé qué, no sé cuántos. Como mínimo. ¡Desbloqueado! ¡Camuflaje ERDL! No sé qué significa eso, pero desbloqueado. ¡10 a 8! Pues muy bien. ¡Ah! ¡Drone cazador enemigo! Nos vamos dentro. ¡Nos vamos dentro! ¡Que nos van a aniquilar! ¡Nos van a aniquilar! Necesitamos estar bajo cubierta. Pero con suerte, igual desde aquí, a lo mejor matamos a alguien y todo. Mira, ya hay uno. Creo que lo ha matado el de mi equipo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Se ha escondido muy bien! ¡Se ha escondido muy bien! ¡Tu puta madre! ¡10 a 9, eh! Bueno, al menos el helicóptero ya no está dando vueltas. Aunque el objetivo... O sea, el objetivo no... El resultado ha sido el mismo. He muerto igual. ¡Joder! Siempre que me pasa esto... Siempre que veo a dos, me vuelvo loco. Quiero matar a los dos a la vez y eso es imposible. Nunca me centro en uno y siempre la cago. ¡Qué tonto estoy siempre! Bueno, ahora les tengo que pillar por sorpresa. Ya va, da, 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 da y matarlos. ¡Joder! Siempre la puta misma mierda. ¡Ya no! No estamos positivos, ya. Tengo que matar a dos como sea. Tengo que matar a dos. Tengo que matar a dos. Tengo que matar a tres. Tengo que matar a tres. Tres, 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 tigres. Matar, matar. A ver si hay suerte. ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no tiene que haber suerte? Es que hay que confiar siempre en el azar y el amor. ¿Quién me dispara, hijos de puters? ¡No! ¡Huyamos! ¡Joder! Siempre la puta misma mierda. ¿A quién cojones está escondido? Ahora tengo que matar a cuatro. ¡Qué hijos de puta! ¡Qué asco de gente! ¡Cómo os odio hasta la muerte, eh! Es que te juro que si te veo en la vida real, voy a ir y te voy a perseguir con una metralleta de 12 kilómetros y medio y te voy a aniquilar el audio visceral de tus orejas mórbidas. ¡Qué asco de gentuza! ¡Qué asco de gentuza! ¡Veis a tomar por culo, hombre! ¡Ya está bien la broma! Tengo que matar a 25 ya para volver a estar positivo. Esto está a los cojones. ¿Por qué todo el mundo viene por mí? Pásame, tenéis envidia, ¿no? Cabeza de melones. ¡Joder! Es que encima me tienen que matar a mí. Es que soy un asqueroso piel de sapor. 10 a 16. Hace ocho días que no mato a nadie, eh. Ni voy a matar. Ahí dentro hay un enemigo. Así que si hacemos esto, a lo mejor, cuela y todo. ¡Pasal! ¡Ratoneras! ¡Ratoneras! A ver, tienes que morir tú también, tío. ¡Puta granada! ¡Qué asco de granadas! 12 días te van a explotar cuando las lanzas tú. Y cuando te las lanzan contra ti, medio segundo. ¡Medio segundo! ¡Claro! ¡Claro! ¡Menudo robo! ¡Madre mía! ¡Me han robado la Hillcamp en mis narices! No, 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 no. Me niego a continuar así con este... No, 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 no. Esto es un calvario. Mira, 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 mira. Ladrones. ¡No, no, 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 no! ¡Míralas balas como venían de lado! ¡Míralas, míralas! ¡Su puta madre! 10 a 17. La partida que más ha prometido de la historia. Fracaso total. ¡Qué tristeza! Ah, esa es la porquería que he desbloqueado. Pues nada. ¡Ay! Fin. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Dale like si te ha gustado. Suscríbete a mi canal si no estás suscrito aún. Deja todos los comentarios que quieras. Y sígueme por Facebook y por Twitter. No olvides recomendar mis vídeos a mis amigos... A mis amigos, no. A tus amigos. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡O muere! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!